¡Aaaaaaah! ¡Ayuda! ¡Ay no! ¡Esta cuerda va a dejar marcas en mi delicada piel! ¡Ay! Necesito cambiar urgente mi look. ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! ¿A poco eso es algo que se podía hacer? ¿Qué hacemos aquí? Travis, tenemos un desfile de modas. ¿Tú fuiste quien nos secuestró? ¿Yo? ¡Ja ja ja! ¡Gente tonta! ¡No me importan sus tonterías! ¡Soy gótico y rapeo muy bien! ¡Yow! ¡Sí! ¡Yow! ¡Ah! ¡Estoy encerrada con unos locos! ¡Ayuda! ¡Salve la naturaleza! ¡Salve la naturaleza! ¡Ja ja ja ja! ¡Toc toc! ¿Pueden oírme? ¿Quién eres tú? ¡Su secuestradora! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Aumento de energía! ¡Ja ja ja ja! ¡Pero qué tontería! ¡Porque mi overlord debería andar en este lugar inapropiado! ¡Déjenos ir! ¡Por supuesto que los dejaré ir! ¡Pero solo a una pareja! ¡La que gane! ¡Ja ja ja ja! ¿Y los demás? ¡Oh! 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 ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Tendremos que luchar entre nosotros? ¡Qué inhumano! ¡Ah! Bueno, por supuesto que saldremos de aquí. ¡Ah! ¡Qué ingenuo! ¡Sara y yo les ganaremos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¿Quién está aquí? ¡Ja ja ja ja! ¡Hola de nuevo! Les puse un chip. Ahora no podrán alejarse del territorio más de 200 metros. De lo contrario, felices juegos. ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¡Qué fastidio! ¿Por qué tenemos que jugar una tontería por culpa de la tonta esa? ¿Qué palabras tan civilizadas dices? ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Lo tomaré como un cumplido Y bien, en la primera competencia El chico debe tener los ojos tapados y encontrar a su chica ¿Acaso somos niños chiquitos para jugar así? Todavía estás en la escuela secundaria Pequeños, Damon será el primero Intentas encontrar a tu novia Terminemos rápido esta tontería que necesito ir a cazar pronto Esta es mi chica ¡Hoverflirt! ¡Eres tan genial! Bueno, aquí vamos Creo que yo seré el próximo Esta no está nada mal ¡Patán! Oye, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves a tocar a mi novia? ¡Y a la mía también! ¡Aparte con tus manos sucias! ¡Ey! De hecho yo me hago las uñas ¡Hashtag mi novio me engaña! ¡Suficiente! Ahora les mostraré cómo se debe de buscar a una novia ¡Ay! Esta como que comió carne ¡Ay! Esta también ¡Ah! Aquí está mi querida vegetariana ¡Y! Sabía que me encontrarías ¡Fue una copa interesante! ¡Damon y Sara! ¡Ustedes ganan! ¡Ay! Pero si yo también encontré a mi media zanahoria ¡Oh! ¡Yo merezco esa victoria! ¡Más que nadie! ¡Salven la naturaleza! ¡Salven a los animales! ¡Reciclen su basura! Cariño, ¿podrías bajarle un poquito a tu voz? ¡Estás completamente loca! ¡Me estaba probando mis outfits! ¿Para qué nos molestas? ¡Nikki! ¡Ya nos cansaste con tus animales y naturaleza! ¡Uy! ¡Fue un accidente! ¡Eres un monstruo! ¿Están peleando de nuevo? ¡Como me lo esperaba! Bueno, su próximo juego es la botella ¡Comiencen! ¡Ey! ¿Eso significa que mi zanahoria tendrá... ¿Qué besar a alguien? ¡Eso nunca! ¿Qué clase de broma es esta? Vamos, querida, tenemos que ganar y salir de aquí ¡Fuchi! ¡Qué asco! ¿Por qué debería besar a Kevin si tengo novio? ¡Alan, viscona! ¡No te metas con mi novio! ¡Ey! ¡No te atrevas a tocar a mi novia! ¡Esta joya perfecta es solo mía! ¡Ni te atrevas a gritarle a mi nena! ¡No dejaré que nadie bese a Sara! ¡Si no siguen jugando, entonces nadie saldrá jamás de aquí! ¡Ah, rayos! ¡No tenemos opción! ¡Está bien, empezaré! ¡Chin! No seas tímida ¡Ay, patán! ¡Si la tocas de nuevo, yo... ¡Es mi turno! ¡No importa, bésame! ¡Quiero salir rápido de aquí! Bueno, Damon, te toca girarla ¡De ninguna manera! ¡Incluso si tengo que quedarme aquí! ¡Nunca traicionaré a Sara! ¡Mi amado! ¡Eres incluso más genial que Edward! ¡Aplausos! ¡Damon y Sara ganaron! ¡Era un juego de lealtad! ¡Qué risa! ¡Ey! ¡Eso no es justo! ¡Ah! ¡Ahora sí me vengaré de todos ellos! ¡Hurra! ¡Ganamos de nuevo! ¡Y todo esto porque eres un vampiro! ¡Silencio! ¡No hables de eso! ¡Puede que me descalifiquen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¿Qué está pasando? ¿Están saliendo tus demonios? ¡No! ¡Es que no está cómodo! ¡Estoy acostumbrado a dormir diferente! ¡Listo! ¡Ah! ¡Ya llegó mi paquete! ¡Yo abro! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Es mi cama! ¡Mi amor! ¡Soy sobrehumano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué onda? ¡Ah! Debes estar cansado. Déjame ayudarte. ¡Mi zanahoria! Tendremos que esforzarnos más en el próximo desafío. ¡Sí, claro! ¡No quiero estar en este horrible lugar mientras las jirafas en África están desapareciendo! ¡Toma! ¡Ah! ¿Por qué no comes? ¿No está rico? ¡Ah! ¡No! ¡Sí está rico! ¡Te ves tan deliciosa! ¡Chicos! Travis y yo requerimos su ayuda. ¿Qué pasó? Sugiero que nos unamos y nos deshagamos de los góticos. ¡Mmm! ¡Esa es una excelente idea! ¡No! ¿De qué hablan? ¡Eso es cruel! ¡Ah! ¡Esa es una zanahoria! Pero entonces nos quedaremos aquí para siempre y no podremos salvar a las jirafas. ¡Entonces destruyamos a esa pareja! ¿Y yo qué pensaba que todos los veganos eran extraños, pero tanto? Bueno, si ya quedamos, ir a armar el plan. ¡Espera! Tengo una condición. Te ayudaremos solo si usted es la pareja glamurosa renuncia a la carne. ¡Ay! Ya pesaste. Vale. Cumpliremos tu deseo. ¿Viste cómo le hice? ¡Ay, mi zanahoria! ¡Eres la mejor! ¡Yujú! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Rayos! ¡Qué menso soy! Prometí comprarle a Sara a esa planta y tengo la tarjeta en ceros. ¡Ah! ¡Qué chido! Quizás si soy un vampiro y puedo controlar el poder del pensamiento. ¡Ah! ¡Rayos! ¡Rayos! ¡No funciona! ¿Qué onda, men? ¿Puedo ayudarte? ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste? Gracias. Aún faltan ahorrar 14,990 dólares. Quizás deba vender el reloj familiar. ¡Ay! Creo que se me acaba de ocurrir un plan. ¡Ah! Déjame comprártelo yo. Oh, realmente necesito un reloj. ¿Hablas en serio? Así es. Te pagaré hasta 20,000 telos verdes. ¡Qué buena suerte! ¡Gracias! Muy bien. Entonces nos vemos en media hora en el café. Y ya me lo vendes. ¡De acuerdo! ¡Genial! Todo lo que queda es contarle a Ali sobre el plan. ¡Odio a todas las chicas flacas que comen y no engordan! ¡Sólo quiero ser feliz! ¡Esa es una excelente idea, pero necesito de tu ayuda. ¡Oye! De hecho tienes que tocar. ¿Qué tanto planeas? Acepté encontrarme con Damon en el café. Pero tú vendrás conmigo y le vamos a atender una trampa. ¿Qué te da la oferta? Lo único que tienes que hacer es besarlo. ¡Pan comido! Le tomaré una foto besándome y luego le mostraré a Sara. ¿Por qué estás tan segura de que sí va a querer hacer eso? Porque ninguna chica en este mundo puede ser tan buena como yo. Quiero que mi belleza permanezca siempre así. Quiero que sea eterna. Ella realmente es bastante bonita. ¿Qué es lo que huele de esa forma? Nada. ¡Carne! ¡Carne! ¡Pobrecito! Debe tener hambre. ¡Pero qué diosa! Kevin, no lo pienses. Tú ya tienes una novia. ¿Dónde está Kevin? Ya llevo media hora esperándolo. ¿Qué hago? Si no me compré el reloj, no podré darle su regalo a mi amada. ¡Oh, cielo santo! Es el mismísimo Damon. Oye, Alice, ¿por qué quieres conmigo? ¡Aléjate! Por favor, tómate una foto conmigo. Eres tan guapo. Está bien, pero solo una. ¿Qué? 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 ¿Has perdido la cabeza? ¿Qué hiciste? No te atrevas a tocarme o si no te quitaré tu amor por el rosa y los brillitos. El glamour siempre estará de moda. ¿Estás sorda? ¡Tengo novia! ¡Oh, lo siento! ¡No sé qué me pasó! ¡Hey! ¿Dónde está Kevin? ¿En mi dinero? Tendré que hacerle un regalo con mis propias manos. ¿Una vuelta más? ¡Listo! A Sarah le gustará. ¿Por qué el nuevo juego está afuera? ¡El sol es peligroso para mí! ¡Amor mío! No te preocupes. Te cubriré ahora. No podrán correr felices por mucho tiempo. Ese no es. En fin, el próximo concurso es de baile. Los voy a ver. Y empiezan... ¡Ustedes! ¡Chin! Pero ni siquiera ensayamos. Cariño, no te preocupes. Bailemos tu ritual favorito para pedir lluvia. ¡Sí! ¡Contra la sequía! ¡Se acerca la lluvia! ¡Se acerca la lluvia! ¡Oh! Nada mal. Ahora ustedes. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Punto. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Coche! ¡Mi Lady! ¡Déjame invitarla a bailar! ¡Con mucho gusto! ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Ganaron! ¡Oh, no! ¡No renunciaré a esta victoria! ¡Así no más! ¡Oh, cariño! ¡Me estás engañando con esa chica vestida de rosado! ¡Traidor! ¡Mi amor! ¡No es lo que tú piensas! ¿Cómo me llamó? El plan de Kevin funcionó. ¡Oh, bueno! Si los ganadores escapan, en la próxima competición deberás cambiar de pareja durante dos horas. ¡Buena suerte! ¡Iré a cuidar a mis ratas! ¡Hey! ¡Qué broma es esta! ¡Definitivamente no voy a darle a mi novia! ¡Ella es mi joya! ¡Yo tampoco quiero estar con un carnívoro! A mí no me importa. Solo quiero completar las tareas e irme a casa. ¡Vamos! ¡Mi amor! ¡Mi brujita! ¡Lo siento! ¡No te engañé! ¡Es todo un montaje! ¡Traidor! ¡Vi todo con mis propios ojos! ¡Alice te besó! ¿Dónde está Travis? ¡Qué cringe! ¿Cómo se pueden dar flores frescas? ¡Se están matando la naturaleza! ¡Mi amor! Bueno, ¿qué debo hacer para que vuelvas a confiar en mí? ¡Nunca voy a perdonarte! ¡No! ¡Déjame transformarme! ¡Y nos amaremos para toda la vida! ¡Por favor! ¡No manches! ¡Realmente puedo convertirme en vampiro! ¡Te amo! ¡Te amo! Espero que Nicky no se enoje por llegar tarde. ¡Ah! ¡Ah, caray! Sé cómo ganarme el corazón de cualquier chica. Hola, ¿qué tal? ¡Ah! ¡Eres tonto o qué! ¿Por qué sacaste este ramo de la basura? ¡Ay, Chin! ¡Te diste cuenta! Bueno, solo quería hacerte feliz. ¡Esto arruina la naturaleza! ¡Me chocas! Vale, vamos a comer. Voy a pedir hummus con manzana. ¿Tú qué quieres? Bueno, creo que yo quiero un bistec jugoso. ¿Cómo puedes decir eso en voz alta? Estos, estos pobres animalitos también tienen hijos, familias, sienten amor y tú, tú te los comes. ¡Ni siquiera había pensado que fuera algo tan horroroso! ¡Ah! ¡Qué pesadilla más grande! ¡Ya! ¡Ya no voy a comer carne! ¡Uka! Me alegra mucho que hayas recapacitado. Me alegra haber sido la primera en ponerte en el camino correcto. Quiero darte las gracias. Me acabo de dar cuenta, soy modelo y la carne es grasa. Sí. Y yo necesito mis abdominales bien marcaditos. Sí, salvemos la naturaleza, salvemos a los animales. Por primera vez encontré a un chico que piensa como yo. Yo también. Siempre estás a dieta. Eso es tan lindo. Por cierto, tengo un regalo para ti. Una bufanda hecha de tela ecológica. Toma. ¡Órale! ¿Incluso existe tal cosa? ¡Guau! ¡Y combina conmigo! Alice, eres tan increíble. Me siento muy a gusto. Y la carne, ¡ay, es deliciosa! Tú también eres chido. Alice, siento algo más que amistad. Y creo que... Bueno, yo quisiera... Yo también. ¿Quieres un ala? Mis bebés... Pronto verán a mami recibir el premio Nobel. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Es la científica loca! Estos niños son tan tontos. Pueden salir de aquí en cualquier momento. Pero les asusté tanto que todavía están en esta casa. Mis conejillos de indias. Este es un experimento brillante. ¿Qué? Desgraciada. Nos mintió sobre los chips y no pasa nada. ¡Ah, no! No voy a dejar así nada más esto. Tenemos que decírselo a todos y vengarnos de esta anciana. ¡Chicos, vengan aquí! ¡Bajen ya! Tenemos información muy importante para todos. ¿Mi mermelada? ¿Qué te pasó? ¿Todo está bien? Creo que estoy celosa. ¡Me choca! De hecho, podemos salir fácilmente de aquí. ¡Tonterías! ¡Esta loca nos puso un chip! Alice está diciendo la verdad. Ella solo es una científica loca y no tenemos ningún chip. ¿Acaso nos engañó? Sí, hizo todo esto para su experimento y nos llamó ratas de laboratorio. ¿Cómo pudo hacer eso? Es tan cruel comparar ratas con la gente. Bueno, ¿y tienen pruebas de eso? Pues sí, solo mírenlo por ustedes. ¿Cuándo volverán a la vida? Mis muñecas... ¡Mami las quiere mucho! Pronto les daré a estos tontos estudiantes una nueva prueba. Y demostraría al mundo entero que los niños no saben amar. ¡Esa loca! ¡Me las pagará! ¡Mis contratos de modelaje! Sugiero que nos unamos y nos venguemos de ella. ¡Sí! Pero primero tenemos que encontrar a esa loca. Sugiero que nos separemos. Yo me quedaré con mi amada. Y yo quiero estar con Alice. Nosotros somos amigos. Bueno, en ese caso ya estamos. Ahora vamos a buscar. ¡Chin! Este lugar es tan espeluznante. Travis, salgamos de aquí. No tengas miedo. Estoy aquí contigo. ¡Es una rata! ¡Travis! ¿Qué estás haciendo? ¡Es un pobre animalito! Pensé que no eras como los demás. No, lo siento, Nicky. Es que me asusté. Sí, soy especial. Tú debes estar conmigo. ¡Algo me mordió! Debió de haber sido la rata. ¡Desgraciada! Ven aquí y hablaremos cómo se resuelve todo en la calle. ¡Guau! Pero qué preciosa es. ¿Escuchaste? Parece que hay algo ahí. Así es. Encontramos la habitación secreta de esta científica. Ahora sí vamos a demostrarle quién es quién. No, será mejor que se lo digamos a los chicos y luego nos vengamos juntos. ¿Qué tal que no esté sola ahí? Sí, tienes razón. No puedo arriesgarme a que alguien culpe esta carita. ¡Chicos! ¡La encontramos! Estaba buscando cobre y encontré oro. Con esta fórmula me convertiré en un científico brillante. Pero miren, aquí estaba. ¿Qué están haciendo aquí? Descubrimos la verdad de que estás experimentando con nosotros. Me pregunto cómo reaccionará mi mamá ante esto, la alcaldesa de esta ciudad. ¡Me saqué el premio gordo! Mi papá también es un hombre de negocios y también tiene muchos amigos policías. ¡Por favor! Solo no le cuenten a la policía ni a sus padres. ¿Por qué? ¿Te da miedo ser responsable de tus acciones? ¡Pasamos aquí dos días únicamente por tu culpa! Aparte esos juegos tontos, ¿quién más que yo salvará la naturaleza? ¿Sabes siquiera lo que has hecho? Probablemente los cataclismos ya comenzaron. No esperes misericordia de nuestra parte. Te vemos tras las rejas. Bye. Por favor, no. Les pagaré. Tengo mucho dinero. Pero, no, bueno, si la cantidad es grande, creo que se puede perdonar. Sí, sí, sí. ¡Diez millones de dólares cada uno! ¡Mi reina! ¡Compraremos mucha hierba de San Juan y otras hierbas! ¡Y un ataúd nuevo! ¡Yujú! ¡Viviremos para siempre y en abundancia! ¡Qué fácil es engañar a estos niños! ¡Ahí está la fórmula del dinero! ¡Por fin la descubrí! ¡Ahora me convertiré en la científica más destacada del mundo! ¡Y también me haré rica! ¡Muajajajajajaja! ¡Muajajajajaja! ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo llegamos? ¡Eso qué importa! ¡Sólo mira lo genial que... ¡Qué está esta casa! ¡La casita de mi perro es más grande que esta choza! ¡Ey! ¿En serio van a seguir hablando de la casa? ¿Dónde estamos? Oye, ¿no te parece linda cuando está enojada? Oye, hermano. En primera ella tiene novio. ¡Ya sé! Necesito llamar a mi asistente. Y él me sacará de aquí. ¡Maldición! ¡Me quedé sin fila! Teo, dame un teléfono. ¿Cuál es el que quieres? ¿Con oro o de diamantes? ¿Pero qué presumidos son todos? Sean bienvenidos a mi juego de parejas. ¿Qué otro juego? En el que tendrán que pasar por varias pruebas y competir por su premio principal. El cual es cumplir por... Con cualquiera de sus deseos. Nosotros sí queremos jugar. Necesito por lo menos dos parejas. Aunque tres estaría interesante. ¡Ah! Pues nosotros somos pareja. A mí no me importa jugar. Todos mis deseos se pueden cumplir con... ¡Tinero! Yo estoy interesado. Nosotros también queremos jugar. Quiero convertirme en la persona más rica del mundo. ¡Pues muy bien! Amigos, ¿a qué pareja es la que ustedes apoyan? Escríbanlo en los comentarios. Muy bien, es hora de la primera prueba. ¿Tan rápido? Pero si acabamos de llegar. Pues si no te parece, puedes irte a tu casa. ¿Cuáles son las reglas? Será una prueba de confianza. Deberán subirse a la mesa y dejarse caer en los brazos de su pareja. ¿Meso es pan comido? Ya lo sé, hermano. Estamos listos. Drake, atrápame. ¿Qué hice como piedra en el agua? Ahora te mostraré cómo se hace. Justin, ¿tienes o qué? Aquí estoy. Déjate caer. Párate más a la derecha. No, no, no. A la izquierda. Si no me atrapas, terminamos. ¿Ok? Ten eso en mente. No, no, no. Definitivamente voy a atraparte. Cáete. Ahora es su turno. ¡No voy a hacer eso! ¡Esto es una tontería! Pero entonces vamos a perder. Bien, vamos, corre. Haz un colchón de dinero. Así si no me atrapas, al menos no me dolerá tanto. ¿Y qué más quieres? ¡Ay, Dios mío! ¡Eso dolió! ¡Ustedes perdieron! Ahora tendrán que cumplir un castigo. ¡Todo es por tu culpa! ¡Y qué clase de castigo! ¿Y a esto se le llama castigo? Así sí estoy listo para perder para siempre. ¡Todo es por tu culpa! ¡Estoy a dieta! ¡No debo comer eso! ¿Qué te pasa? Pues entonces pasa hambre. ¡Pero qué rico! ¡No, no, no, no! Así no funciona. ¡Los dos tienen que comer! ¡Por tu culpa! ¡Voy a engordar! ¡Teo sin su dueña! ¿Y si me le acerco? ¡Él sí es súper rico! ¡A diferencia de Justin! ¡Hola, guapo! ¿Diablos? Ten, ahora tú serás mi sirviente. Y quiero que me prepares inmediatamente un cóctel mejor que ese. ¡No puede ser! ¡Cuánto dinero! ¡Claro, ahorita lo hago! ¿De qué están hablando? ¡Su cóctel! ¡Teo, esto es para ti! Y tú, largo de aquí. No quiero volverte a ver cerca de mi novio, ¿entendiste? Tenías que llegar en mal momento. ¡Sí, funcionó! ¡Y aparte gané mucho dinero! ¡Ora! Dale, ¿de dónde sacaste tanto dinero? ¡Conseguí un trabajo! ¡En sus marcas listos, fuera! ¿Qué clase de tonterías se le ocurren? ¡No puedo hacer nada! Dina, tienes que mover tus manos más rápido. Oye, ¿qué te pasa? ¿Para quién estás jugando? ¡Deja de ayudarla! ¡Teo, no me estás sosteniendo bien! Si te estoy sosteniendo bien, ¿por qué todo el tiempo me estás gritando? ¡Ya, suficiente! ¡Drake, te toca! ¡Oye, eso no es justo! ¡Justin, muévete! ¡Sí me estoy moviendo! ¡Y a ti, como siempre, te vale todo! ¿Qué me vale, dices? ¡Ah, bueno! ¡Auch! ¡Me dolió! ¡Ganamos! ¡Y nosotros perdimos por tu culpa! ¡Su castigo ahora es ponerse la ropa del otro! ¡No te escondas detrás de mí! ¡No te escondas detrás de mí! ¡Recuerda que fue por tu culpa que perdimos! Oye, no fue mi culpa, tú no tenías que armar un drama ¡creíble,ation, ¡ay! ¡Te ves muy hermoso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya déjenme! Es hora de otro desafío nuevo Ahora tienen que tomarse una foto juntos ¡Eso es muy fácil! ¡Oh, wow! ¡Soy muy guapo! Justin, demostrémosles cómo se toman las fotos Posa bonito Bonito, dije Vale, vale, toma la foto y ya Necesitan mostrar más emociones, mucho más Oye, no tienes que ayudarlos Oh, wow, nos vemos como portada de revista Ahora nosotros ¿Neta creen que se pueden tomar una foto? No me gusta abrazarte Yo también ¡Qué cringe! Igual de pobres que en sus fotos Ustedes perdieron y ahora serán castigados Pues, ¿qué onda, ala de tres? Una, dos... ¡Oye, eso no es justo! Bueno, al menos comimos ¡Qué rico! ¿A quién estás esperando? ¿Acaso me estás esperando a mí? Al parecer creo que olvidaste que tienes novio Ahí viene el anfitrión Seguramente va a haber una nueva prueba ¿Por qué están aquí juntos otra vez? Yo también quiero saber Por nada Participantes, pasaremos a la segunda fase del juego ¿Y eso qué significa? Las próximas pruebas serán aún más difíciles Y los castigos serán severos ¡Me siento mal! Uy, lo siento No quise asustarte Encontraré las tareas en sus bolsillos ¡Dina! ¿Pero qué tienes? ¿Y ahora qué es lo que haremos? Creo que sé qué hacer ¿Y qué vas a hacer? Ahorita lo verás Por favor, dame tu teléfono Por supuesto que no No vas a tocar mi teléfono Con tus manos de pobre ¡Use el mío! Esto definitivamente debe funcionar ¡Vaya! ¡Qué hermoso bolso! Necesito uno igual ¿Cómo supiste qué hacer para que despertara? Ah, pues sé mucho de chicas Ah, ¿y qué dijo el anfitrión sobre las notas? Su tarea es que tienen que organizar la cita más romántica ¡Puchi! ¡Ay no! ¡Qué horror! Yo tengo una idea Organizaremos una boda falsa ¿Qué dices? ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Tengo un sirviente para eso Que él piense en algo ¿Qué clase de disfraz ridículo es ese? Drake, ¿nos arreglaste la cita a Teo y a mí? ¡Por supuesto! ¿Y eso es todo? ¿Por qué rayos le pagas entonces? Entonces... ¿Y entonces qué? ¿Ya todos prepararon su cita? ¿Y dónde está la tercera pareja? ¿Qué importa? Será mejor que evalúen nuestra cita ¡Mmm! ¡Pero qué rico! Muchas gracias, cariño Y ahora nosotros vamos, Drake ¡Nikki! ¿Te gustaría ser mi... esposa? ¡Pues claro, Drake! ¡Oh, pero qué lindos! ¡No voy a usar eso! ¡No soy una muerta de hambre! ¡Pero tú también querías una boda falsa! ¿Y acaso no te acuerdas que aquí no hay señal y no puedo pedir nada por internet? ¡No vamos a participar! ¡Entonces ya perdieron! ¡Y tú, Dina, te irás al sótano! ¡Ay no, eso no! ¿Puedo ir yo en su lugar? ¡No! ¡No puedes! Una ricachona en el sótano ¡Me encantaría ver eso con mis ojos! Pues hasta acá se ve que estás acostumbrada a esos lugares ¡Rayos! ¿Cómo estará Dina? ¿Qué pasa si tiene miedo? ¿O si tiene frío? ¡Ya deja de andar de aquí para allá! ¡Ya me duele la cabeza de verte! ¡Es que estoy muy preocupado por Dina! ¿Por qué te importa tanto, Dina? Oye, Nikki, creo que yo estoy enamorado ¿Entonces por eso te la pasas ayudándola en todas las pruebas? Bueno, la verdad es que me gustaría que me prestara un poco de atención Pero si entiendes que no tienes ninguna posibilidad Ella nunca te hará caso Porque eres pobre ¡Eso ya lo sé! ¡Y me enfada tanto! Ya no te preocupes Intentaré ayudarte de alguna forma ¡En verdad no sabes cuánto te agradezco! Bueno, al menos alguien ya está trabajando en corregirse ¿Otra vez estás jugando con tus cosas viejas? ¡Ahí vas de nuevo! ¡Este es mi teléfono viejo, ok! ¡Y no tengo ningún otro! ¡No estoy hablando de eso! Solo quería ofrecerte un nuevo teléfono ¿Tú? ¿A mí? ¡No puedo creerlo! Gracias a Drake Cambié mi comportamiento Y me di cuenta que no necesito tanta riqueza ¿Qué? ¿A ti te gusta Drake? No sé Supongo que sí ¡No puede ser! ¿Acaso le gustó a Dina? ¡Finalmente! ¿Dónde están todos? Tengo que esconderme ¿Qué rayos está pasando aquí? ¿La rica está cuidando a la pobre? El dinero no es lo más importante en la vida Ya debes entender eso Ay, sí, lo que digas Prefiero pedir un croissant de Francia ¡Demonios! No hay conexión Eres bien chida Ash, al fin ¿En dónde andaban? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperarlas? Ya estoy cansado de este juego ¿Qué es esto? Veo que no tienen idea de por qué están aquí O lo que les espera Ay, bueno ¿Cuál es la próxima tarea? Ya díganos El detector de mentiras Tendrán que contestar algunas preguntas ¿Qué? Siéntense ya Ustedes pelean muy a menudo Ah, sí Pero aún así se aman de verdad Eh, sí Es verdad Muy bien Siguientes ¿Ustedes sí se aman de verdad? ¿Sí? Ustedes perdieron ¿Pero qué demonios? ¿Y por qué? Porque ella fue quien mintió Sí Mentí, Justin Solo salgo contigo Porque tienes Mucho dinero ¿Qué? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Bueno Arreglen sus problemas más tarde ¿Quién sigue? Esta es tu oportunidad De confesarle tu amor a Dina ¿Hay amor entre ustedes dos? ¡No! No ¿Pero cómo puede ser posible? Eso es verdad ¿Me pueden explicar? Déjame explicarte Es que yo estoy enamorado de Dina ¿Qué? Ahora sí me las pagarás ¡Ya! ¡Suficiente! Están arruinando mi juego Ahora tendrán que cumplir su castigo ¡Ah! Le voy a dar una paliza al estúpido de Drake Drake, ni al caso Entiende Simplemente no te amo ¿Y entonces a quién amas a Drake? Vamos Tómenselo ya No puedo beber esto Ok, voy a beberlo por ti Es hora de un nuevo desafío ¡Ya estuvo bueno de desafíos! Jugaremos verdad o recto ¿Qué es lo que eligen? ¡Verdad! Pero qué aburridos son ¿Quién juega de esa manera? Ya dinos tu pregunta ¿Cuál es el deseo que pedirían si ustedes ganaran? ¡Convertirnos en las personas más ricas del mundo! No, tú no me interesas A ver tú Responde De las personas que están en esta habitación de quien estás enamorada ¿Quién? ¿Yo? De nadie Mejor di la verdad o si no van a castigarnos Bueno, está bien Lo diré Creo que estoy enamorada de Drake ¿Tú lo crees? No puedo creerlo ¡Qué cringe! Ahora ustedes No puedo creerlo El pobre y la rica juntos Pero sí No puedes Entonces tú ya has perdido ¿Qué? ¡Es por tu culpa! Yo no tengo la culpa de nada A ti te encanta decir eso todo el tiempo Entonces, ¿cómo saldremos ahora? ¿Y cómo se supone que debas saberlo? Bueno, perdimos por tu culpa Ahora salgo Yo no sé qué debo hacer Si ustedes quieren liberarse Tendrán que sacar el chile del plato ¿Un chile que pica? Yo no quiero Vamos, agárralo Es tu culpa que estemos castigados Es tu culpa Y es tu culpa ¿Qué pasa? Espérate Solo piensas en ti Tenemos que salir de aquí Ya no quiero participar en esta porquería ¿Pero cómo? Vámonos Lo planeamos en el camino Bueno, ¿y cuánto tiempo más tengo que esperar? La nueva prueba está lista ¡Ay no! ¡Ya por favor! Sí, ya fue demasiado Tienes que explicarnos ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo nos trajiste a todos aquí? Con tus propias manos No tienen curiosidad por saber ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no dicen nada? Dinos por qué haces este juego Sí ¿Tú qué ganas de esto? ¡Denme más espacio! ¡Tengo claustrofobia! ¿Dónde se fue? Aquí estoy Aquí ¿Dónde? Todo fue una prueba de humanidad Y no todos la pasaron Ya no griten que me duelen los oídos Me da mucho miedo Ustedes no entendieron nada Y no superaron la prueba Porque lo único que piensan es en el dinero Así que a partir de este momento serán pobres ¿Dónde está todo mi dinero? Ay, yo Yo me he portado bien ¿Entonces podré volverme rica? Eso pensé Por momentos Pero no Tu sueño es volverte completamente rica ¿Y qué tiene de malo? Y ustedes son los ganadores ¡Ay! ¡Yuhu! ¡No puedo creerlo! ¡Eso es absurdo! ¿Y qué quieres pedir, Dina? ¡Quiero salir de este estúpido juego! ¡Qué extraño deseo! De todas formas los iba a dejar ir Antes ni siquiera tocaba este menú de pobres Y ahora tengo que ofrecérselo a la gente ¡No puede ser! ¿Qué es esto? ¿Y cuánto tiempo te vas a quedar ahí parada en el mismo lugar? ¿Qué carajos quieres? Quiero que hagas algo y que no solo te la pases choriqueando ¿Acaso soy el único que trabaja aquí? Pues tú querías jugar ese estúpido juego Así que ahora ¡Trabaja! Quería concederte un deseo Porque pensé que te amaba Pero ya veo que Estaba equivocado ¡Teo! ¿Eso qué significa? ¡Vuelve inmediatamente! ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar para mi pedido? ¡Muy! ¡Pueden no esperar! ¡Teo! ¡No puedes dejarme! Estos definitivamente están perdidos ¿Qué extraño deseo pediste, Dina? Tomando en cuenta que podías haber pedido cualquier cosa Podría Pero quería salir para por fin poder estar solo contigo ¿Qué haces aquí, hermano? ¡Paseándote con una chamaca rica! ¡Mientras yo no sé en dónde encontrar comida! ¡Nikki! ¿Qué está pasando? ¿Tú no estabas en contra de nuestra relación? ¡No lo estaba! ¡Hasta que el dinero nubló tu mente! ¡Y te olvidaste de mí! ¿De dónde sacaste que yo me he olvidado de ti? ¿Y el dinero qué tiene que ver? Toma, quédatelo ¡Yo no necesito tus billetes! ¡Me valen, oíste! ¿Qué rayos le pasa? No lo entiendo ¿Justin? ¿Eres tú? Sí, soy yo ¿Acaso no lo ves? ¿Y qué te pasó? Pues si nadie me quería con dinero Ahora menos me quieren sin él ¡Ja, ja, ja! Pues si quieres podemos pedir dinero juntos Será más divertido así ¡Ja, ja, ja! Claro, ¿por qué no? Así tal vez nos den más dinero ¡Ah, ya me estás gustando! ¡Ja, ja, ja! ¡Una monedita! ¡Por favor! Estos todavía tienen un chance de corregirse ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora nosotros. Creo que ya lo rompí. ¡Vaya! ¿Lo puedes alejar más? ¡Guácala, Justin! ¿Por qué tocaste la bolsa de esa pobre? Ya sé. Necesito llamar a mi asistente y él me... Ay, me equivoqué. Veo que no tiene ni idea por qué es tan... Otra vez.